Hola, hola, yo soy Petunia y hoy vamos a dibujar... ¡Tan-tran! Él es el Chavo del Ocho. Ya sé, ya sé, ya ni lo pasan, pero es que hace mucho tiempo dibujé a la Chilandina. Y así que quería dibujarle su Chavito. Así que vamos a comenzar. Para ser el Chavo del Ocho voy a hacer su cara, como siempre hacemos nuestras caritas. De esta forma, esta figurita así. Y voy a hacer su cuerpo de esta forma, con este circulito redondito que hacemos nuestros cuerpecitos muy chistosos de esta forma. Solo lo estoy haciendo con lápiz para que te des una idea de cómo lo vamos a hacer. Así que ahora sí, voy a usar mi super mágico marcador para empezar. ¡Ay! Me quedó muy arriba. Ahí voy, ahí voy. Pues para comenzar voy a hacer su cara. Voy a marcar de esta forma, voy a nada más marcar de aquí hacia acá. Y ya me quedó chueco. Ahora voy a hacer sus ojos, sus ojos. Voy a hacer un círculo y otro círculo. Y sus bolitas de luz. Así de esta forma. Porque va a ser un bonito, bonito Chavito. Y su boquita solo voy a poner esta, esta U. Así voy a hacerlo. Ahora voy a hacer, él tiene una gorrita muy chistosa. Así que voy a hacer aquí en la parte de arriba donde llegué, esta parte. Voy a hacer esta, esta forma así. Esta va a ser la parte de su gorra. Y también voy a bajarla aquí, hacia acá, de este lado. Voy a bajarla hacia acá. Y también de este lado la voy a bajar hacia acá. Así de esta forma. Él tiene unas pecas. Así que se las puedes poner. Pecas son estas manchitas que tiene uno en la cara. Así como puntitos así. Yo no se las voy a poner negras porque no se las quiero poner negras. Creo que se ve muy mucho. Así que se las voy a poner café, pero se las marco para que las vean. También aquí en esta parte de aquí voy a hacer la parte que sigue de su gorro. Su gorro es esta gorrita así chistosa que tiene él. Y la voy a hacer así de este lado. Y de este lado va a hacer lo mismo. Lo voy a juntar hacia acá. No es su cabello. Tampoco es Dora. Es el chavo. Así que ahora voy a cerrar acá arriba con una curva de aquí hasta acá. De esta forma. Así. Así es como tiene que quedar su gorrito de mi chavo. Y ahora él tiene estos gorritos. Está como con cuadritos. Así que voy a hacer líneas. Y luego voy a marcar así. Y luego del otro lado también voy a hacer líneas. Y también lo voy a marcar para que lo veas como van. Son cuadritos. De esta forma. Así lo voy a marcar. Voy a llegar hasta acá. Esta no llegué hasta acá, pero la voy a llegar hasta allá. Y ahora sí voy a hacer su cachucha. Esta es como su cachucha aquí así. Y también le voy a hacer cuadritos. De esta forma. Y voy a hacer la línea aquí para que veas los cuadritos de su gorra. Y acá arriba también faltan las líneas para hacer más cuadritos. De esta forma. De esta forma así. Así está su gorra. El chavito del ocho. Así. Y ahora también voy a hacer estas líneas para hacer sus cuadritos de su gorrita. Así es como va a ser su gorrita. Ahora vamos a empezar a hacer su cuerpo. Su cuerpo. Vamos a hacer esta línea de aquí. Voy a usar esta, pero nada más la voy a usar hasta aquí. No la voy a usar toda. Solo hasta ahí. Porque voy a hacer su mano. Su mano la voy a sacar de aquí. De esta parte de aquí. De en medio de estos dos. Voy a hacer esta parte así. Y voy a hacer hacia acá. Y aquí voy a hacer lo que es su camisa. De esta forma así. De este otro lado voy a hacer lo mismo. Pero su mano no la voy a hacer hacia abajo. La voy a hacer así. Voy a bajar hacia acá. Lo voy a regresar. Voy a hacer este circulito aquí así. Y también la voy a cerrar aquí. Lo voy a llegar hasta aquí. Porque aquí su camisa. Como el otro lado. Como este lado. Aquí está su camisa. Pero es que ya me quedó muy delgadita esta línea. Para que la veas hasta ahí. Hasta ahí le voy a dejar su camisa. Ahora sí. Voy a hacer su. Este. Lo que sigue de su. De su vestido. Bueno no su vestido. Su pantalón. Él usa estos pantalones. Que vamos a hacer aquí así. En esta parte. No la cierres hasta allá. Voy a bajar esta línea aquí así. Estos son los tirantes que tiene su pantalón. Porque él se le caen los pantalones. Así que de esta forma. Vamos a pretender que se está agarrando el tirante con la mano. Y luego voy a seguir hacia acá. Y ahora sí. Voy a bajar esta línea aquí así. Hasta ahí. Hasta ahí nos está quedando. También este tirante tiene otro. Aquí voy a simular que sigue hasta aquí. Y luego voy a sacar otro de aquí mismo. Que cruza hacia el otro lado de su pantalón. Así. De esta forma. Aquí voy a hacer sus piernitas. De esta forma voy a bajar su piernita hacia acá. De esta forma. Y del otro lado también voy a bajar. Ahí me quedan muy delgaditas estas líneas de este lado. Ahí. Voy a bajar. Y voy a hacerla hasta ahí. Y ahora. Aquí en esta línea está muy abajo. Así que la voy a subir un poquito. La voy a hacer aquí así. Y voy a sacar sus piernitas de ahí. Él usa estos pantalones bien cortitos. Así que espero. Te esté quedando eh. No olvides ponerle pausa. Así voy muy rápido. Es que yo soy muy rápido. Y ahora voy a hacer sus piernitas. Para sus piernitas voy a sacar aquí dos palitos más. Otro más de este lado. Y él usa estas botas viejas. Pero pues no voy a hacerlas todas con mucho detalle. Pero voy a hacer algo así. Para hacer sus zapatitos. Y de este lado también voy a hacer lo mismo. Solo voy a abrirlos aquí así. De esta forma. Y aquí voy a hacer lo que es la lengua del zapato. Y lo voy a hacer así acá. Es que él como que siempre traía la lengua de los zapatos afuera. Y de este lado voy a hacer lo mismo. Y así. Así. De esta forma. Para que no te me hagas bolas voy a hacer aquí esto. Como si es el frente de la gota. Ahí. Así ya. Me quedó bien bonito. Nada más me faltan las líneas de su camisa. Su camisa tiene. Uy. Que trae siempre. Siempre trae esa camisa. Yo no sé si no se baña. Así. De esta forma tiene líneas. Y voy a hacer líneas toda la camisa. Aquí. Sin pasar a traer las líneas de su. De su. Este. De su. Tirante. No pases por su tirante. Así. Así. Bueno. Yo me equivoco. Pero. Yo lo compongo al ratito que lo pinte. Pero tú no te equivoques como yo. Así que. Aquí va a ser sus líneas. Y así. Está. Mi chavo. Y aquí pues lo que se ve. Acá de esta parte. Pues también tienes que hacer las líneas. Para que. Nos quede. Pues ya casi que lo terminamos. Ya nada más. Voy a marcar otra línea más. Para que no quede su camisa tan arriba. A de este lado. Y de este lado también voy a marcar. Una más aquí. Para que divida el bracito. Ahí. Nos quedó. Muy muy bien. Y solo voy a hacer esta línea. Como que. Pretendiendo. Que va a ser lo que es. El cierre del pantalón. Así. Nos quedó. Nuestro chavito. Te voy a borrar las líneas. Que no necesito. Que ocupe. Para dibujar a mi chavito. Y ya te enseño. Como me quedó. Pues ya estás listo. Para colorear. Y así lo pinté. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal. Y ver todos mis videos. Adiós. Bye. No olvides suscribirte a mi canal. Gracias.